A ella le gusta cuando compre un tim-top, tim-top, tim-top Entrega la colilla con un tim-top, tim-top, tim-top Mira esa huacha queda con el tim-top, tim-top, tim-top Queda re manita con ese tim-top, tim-top, tim-top Ella lo baila agachadita, agachadita Ella se pica y lo baila agachadita Ella lo baila mamadita, agachadita Y así que la joda sube Pique, 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 pique Pa' que culo re pique, 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 pique Estamos gastando tique, 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 tique Pa' que me la más tique, 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 tique A ella le gusta cuando compre un tim-top, tim-top, tim-top Entrega la colilla con un tim-top, tim-top, tim-top Mira esa huacha queda con el tim-top, tim-top, tim-top Queda re manita con ese tim-top, tim-top Timp, top, timp, oh, pa Ey, ¿Qué pasó? Pa, hit Ho, 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 pa No me ganas, chef Mandamos tu viajar Ey, pa, yo, pa A ella le gusta cuando compro un timp, top, timp, top, timp, top Entrega la coli ya con un tinto, tinto, tinto Mira esa guacha queda con este tinto, tinto, tinto Queda re marita con ese tinto, tinto, tinto Que ella lo baila agachadita, agachadita Ella se pica y lo baila agachadita Ella lo baila mamadita, agachadita Y así que la joda fue Pique, 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 pique Pa' que el culo repique, pique, 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 pique Estamos gastando tique, 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 tique Pa' que me la mante, tique, 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 tique A ella le gusta cuando compre un tinto, tinto, tinto Entrega la coli ya con un tinto, tinto, tinto Mira esa guacha queda con este tinto, tinto, tinto Queda re marita con ese tinto, tinto, tinto Ey, ¿qué pasó? Pa' Kids Wop, 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 pa No me ganas, ché Mandamos tu vieja Ey, pa' Yoko Go Gracias por ver el video.